Y este merengue que yo voy a tocar ahora, oiga bien, este merengue que yo voy a tocar ahora, cuando nació y se tenía aproximadamente como 18 años, algo por ahí, me dijeron en Villa Vázquez, hay un muchachito que toca huir y canta buenísimo, digo, tráigame que lo voy a poner a cantar a ver si me da. Y le metí el merengue y ya pasaba, compadre, y desde ese tiempo no se sabe hasta cuándo y todavía aquí estamos. Y dijo... ¡Vamos! El Yerreoohi, viva abecua Nachero, viva abecua Sube, sube aquí José Música El yendo, el yendo, el yendo, el yendo, el yendo, el yendo, el yendo Y me dice, esta vieja fefa 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 Y me dice, esta vieja fefa